Bueno mi caballero, perdonen pero siempre me pasa lo mismo Empiezo a hacer un video, voy a hacerlo más bien Y me llaman por teléfono y se corta el video y tengo que empezar nuevamente a mitad Pero esto es buena señal, esto es buena señal Esta difícil pero, pero lo voy a hacer Y se ve si me quedo con el my 4 vale, quiero poner una mierda Merida por el 4 Así Voy a caer a su nuevo Voy a poner el 2 nuevo ahí, por si acaso ¡Eh! 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 Hay alguien aquí Está loco papi El m4 esto si que no juego Eh... ¿Por qué no sé esta puñeta? No me viene un tigre cabrón, si no me tengo que echar algo Bueno, como normalmente en el circo De 4 a 5 kil Siempre Eso es ley de vida Ley de vida Ya me lo tengo que decir Esto si que gasto vale No me busco Bueno Pues si, este Siempre uso de la Aca y dije Voy a soltar en la Aca en verdad Uy la Striker Yo quiero la Striker ¿Cuántas balas tengo de Striker? No muchas No muchas No muchas ¿Quién? ¿Quién más? Hay quien más? Este ¿Quién más? Un 2,5 6,2 ¿Quién más? ¿Quién más Acapulación 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 ¡Ya! Acapulación lo que tú te crees te crees que me ibas a huiria nada pendejo con esa mierda victoria lo dudo mucho lo que yo quiero y ya no será pero ahora sí que ni tú nada acá a ponerle el m4 está mira no puedo cambiar de la mira si no para el vídeo me caso en cinco kilos aquí no me muevas aquí va a venir todo el mundo a buscarlo obligado chicos no puedo abrir el bulto si yo abro el bulto para el vídeo para cerrar el bulto no no oigo allí 50 pero que se jodió el escopeta por poco me mata el cabrón pero aquí hay mucha habilidad para ti demasiado demasiado de mucha habilidad estoy bien cojo nada me ha perdido un par de juegos ya tengo por lo menos el naiper el m4 está vacío ok para nunca y ya no puedo abrir el mapa cabrón tampoco no tengo que mover un par de cosas y pero no va a tirar me tiró hay que cabrón me tiró falla fallate pendejo fallate pendejo fallate pendejo falla no 0 2 es mi hijo cabrón vamos a bicho que te crees un dios, cabrón negativo negativo se cree que juega se creía que juega, cabrón diablo, que partida le he dado estoy tan acostumbrado a nada más buscar bala de ese paso por el Simana 5 las miro hasta bien aquí ya tengo 10.000 ya tengo las miro aquí mamá, bichos aquí, se cree ese se cree que voy a coger los dos kil, cabrón, estás tú loco tengo un presentimiento que el juego se va a caer no sé que yo voy a cruzar oscura aunque había visto aire vamos a cruzar vamos a cruzar no puedo usar el grapal aquí en el agua ay, ay, salte te va a morir quebrón la tormenta corre se va a caer en el lira ese me voy a coger el bote así me voy me voy a coger no no me voy a coger ¿Qué pasa? Tengo 12 kills, corillo, este video parece que va para disfrutar, yo quiero que gane, por si hubiera algo, mis recoles en este juego son 15 kills y si me quedo aquí no voy a matar a nadie, bueno. Si tuviera una, si tuviera la fucking Thelma el papi, no lo dejo ni cruzada el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El polio fue el cinco jugadores. ¿Qué pasa? Cuántos cabrones quedan, tantos en el agua. Quedan dos y tres más. Y yo me tengo que mover por la tormenta, así que vamos allá. El tipo está ahí. Tres tiros, no sé si murió. Tres tiros, no sé si murió. Tres tiros. Tres tiros, no sé si murió. Tres tiros. 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 GG's GG's They're lucky I didn't have the thermoscope bro I would have fucking Shit Dios 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 Man it was a bad circle Ending circle I would have got like 15 16 kills De 15 a 16 kills Si no hubiera cerrado el 5 Pero 11 kills Y el chicken Ending in el Hell yeah Por que no